Este progreso, porque quienes conocemos la trayectoria política de Rubén Rocha Moya, sabemos perfectamente que este hombre, desde su juventud, ha abogado por la gente más vulnerable, la gente más pobre. Y por otro lado, pues, nuestro alcalde ya dio muestra en los primeros tres años de que es una persona que le gusta mucho apoyar a la gente. Ya dio muestras de progreso. La ciudad de Mazatlán se ha visto beneficiada, se ha visto un cambio, realmente. Y esperemos que estos tres años continúe con la misma dinámica. Continúe él poniéndole bastantes ganas al trabajo, porque Mazatlán ya era tiempo de que saliera de ese atolladero en el que se encontraba, de esa situación la cual la habían sumido. El bipartidismo, podríamos decir, Mazatlán estaba secuestrada por el bipartidismo. Las administraciones anteriores se negociaba primero tres años el PRI, luego tres años el PRI. El electorado, pues, ya estaba enfadado, estaba molesto y quería un cambio. Y ahorita se está viendo realmente un cambio. Un cambio de verdad. Dicen allá en el gobierno federal que ahora, con la cuarta test que se afianza, aquí en Sinaloa, con la reelección del químico y la llegada de Rocha al Estado, va a haber mucho recurso, va a haber mucha gestión de ellos en México, del gobierno federal. Pienso que el cambio del delegado federal trae, pues, mejoras, porque los recursos federales van a ser mejor administrados. Se acabaron los tiempos de que el gobernador en turno se le criticaba por sus exagerados gustos y sus viajes gastando el recurso del erario público a diestra y siniestra. Obviamente, con la participación y la complicidad del Congreso del Estado, los diputados firmando, firmando todo lo que, aprobando todo lo que el gobernador hacía en gastos excesivos. Hoy vemos a nivel federal como a nivel del Estado que Mazatlán y el país ha cambiado mucho.